¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live! Yo soy Pop Manchin. ¡Chau, Serena! Acá, Serge, mi gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo van? La invitación para que se suscriban aquí en Animal. Analizando y reaccionando lo más importante de la música latina. El día de hoy venimos con Terapia de Choque, un tema que está muy bien posicionado en este momento en el chart Top 50 de Argentina. De La Joaquin, con WP, no Peso Pluma, sino WP, y Gusti DJ, que seguramente es el productor. Sí, Gusti DJ es productor. Me acuerdo que cuando reaccionamos con Arevalo, él nos dijo algo de Gusti. Ah, sí, de Gusti DJ. Que él tiene como un apodo. Él tiene como Gusti DJ, el que no sé qué, no sé qué. Bueno, pero WP. Hay muchos artistas... O sea, está Peso Pluma, que el Peso Pluma dice Peso Pluma, la WP. La WP. Pero aparte, los artistas de la disquera de Peso Pluma se llaman algo WP. WP, sí. Como si yo fuera un machín WP, Arenas WP. Digamos, tiene Tito... Hay uno que se llama Tito WP. Sí. WP, creo. Creo que es en inglés. Sí, pero ahorita tú decías que había uno que se llamaba solamente WP. No, no, creo que es Tito WP. Ah, ya. Esa es la petición. ¿Qué tan problemático puede llegar así? Esto como para... No, pues qué confuso todo, la verdad. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Uy, empieza... Se siente entrado al oído como un destornillador. Y creo que es de mis looks favoritos de la Joaquín. Pero abandonando ya el naranja, ¿no? Sí. En cuanto al styling. ¿Quién va a raro? A mí me parece que podía haberlo conservado como en detalles, tal vez. Sí, de acuerdo. Qué cochinada este tema. Está pesado. Bish. Lava, que tiene una de esas voces muy particulares. Es casi como de un caricaturesca. Tiene una voz como un personaje animado, sí. Y es como su manera de ponerla también. O sea, porque no es solo su color de voz, sino su manera de interpretar así. Y como todo. Muy Personajuda. Sí, sí, sí. Y como esos pedacitos hablados que mete son buenísimos. Sí, increíble. Es como su sello también. Esa canción se nota que es para el momento de la fiesta donde ya todo el mundo está desinhibido. Wasted ahí. Es tototeando. Sí. Pa, 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 pa. Y todo el mundo ahí. Pero esto si no se lo pone, no se puede enloquecer. O sea, como que tiene ese tipo de... Cochino con ganas. Es como frenético. Exacto. Exacto. Se pone como un estado como frenético de locura. Es como que no te deja descansar. Ay, eso es lo que... Estoy soltera hasta que se haga mi inicial en el casquito. A eso se refiere. Hasta que se haga... Se marque la inicial de la vieja en el corte de pelo. O sea, míralos. Tiene muchas variaciones el beat. Sí. Ahí cuando me tiene esa guitarrita como bachatera, como clásica. Ese reggaetón de ese momento. Pega duro, pega al doble. O sea, es como... A ver, obviamente en un sentido muy diferente. Pero es como un poco lo que pasa con Zafaera. Sí. Como que uno no espera que se viene y tiene un montón de recursos. Ahí... Y es como... Y es como pa' perrear hacia el... Sí. Pa' turrear. Pa' turrear. Es que tiene la referencia como a Tego. No había sonado en toda la canción. ¿Qué? Pero uno, 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 uno. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, que este sonido que pusieron ahorita no sonaba en toda la canción. No, no, no. Son sonidos nuevos. Lo que iba a decir es que es como una referencia a Tego. A esa canción de pa, pa, para. Me capé de mi marido. Esta noche castigo unos besitos escondidos. O sea, es un guacho atrevido. Oiga. Si te recorrido, mi amor, yo te lo convido. Los besos no se dan, se roban. Me está mirando. Y te presumo la cola. Para saber si sos tan piola. Ay, sabe cuándo. Ya están pasando las horas. Está caliente la zona. Te estoy mirando, mami, qué perra que estás. ¿Dónde, carajo? Vamos después de acá. Está calentando. Ay, eso me gusta más. Tanto, wiki, wiki, te vas a enamorar. Mami, mami, si te agarro esta noche bien duro, yo te daré. Vos, todos y yo podemos ser la parejita de internet. Igual cree que la Joaquín puede tener más futuro internacional, ¿no? Sí. Como que podría llegar a salir un poco más de Argentina. Tiene un personaje muy poderoso. Sí, el personaje es buenísimo. Es que yo siento que la Joaquín debería ser la peso pluma en el sentido de desmarcarse del torreo un poco. O sea, tiene una voz tan memorable y como tan, una personalidad como tan arrolladora que debería empezar a montarse a temas de otros géneros, a poner simplemente el flavor Joaquín. El flavor Joaquín, sí. Sí, ya cuando estás tan positivo, cuando tienes tu flavor tan claro. Bueno, eso fue terapia de choque. Sí, es que es una terapia de choque esta mierda, hombre. La verdad tiene. Pega duro. Pega duro. Pega duro esta canción, bien arrolladora. A ver, ¿qué más para decir? Muy frenética, muy sordia. Pues habrá que ver qué hace en el futuro, pero creo que se le hubiera podido sacar un poco más de juego al color naranja. Porque para posicionar ese tipo de cosas requieres mucho tiempo haciéndolo constantemente. Pues eso tiene una entradita como naranja, ¿no? Sí, como en los títulos. Pero yo digo, si ya de repente, no sé, los outfits. Sí, ahí como un poquito. Sí, yo creo que todavía se puede seguir exprimiendo. El personaje de la Joaquín es buenísimo. Buenísimo. Es de los mejores de Argentina a nivel femenino y como que no compite contra nadie. O sea, como que está en su propia esquina. Como auditivamente, auditivamente, sí. Y uno como que de verdad le ve todavía mucho kilometraje, pero sí hay que terminar como de amarrarlo del todo para poder empezar a disparar para más lados. Sí, y la verdad es que siento que fue tu zoom para matar el naranja. Pues yo no creo que lo hayan matado todavía. De pronto fue más como que en esta canción no existió. Porque digamos que, miren, pues uno sigue viendo eso y como que sigue habiendo una estética como tirada hacia ese lado. Pareciera así. Ah, no, pero esto fue hace 10 meses. Tampoco muy reciente. Pero mira, hay otra canción. Pero sigue estando presente como gráficamente, pero en su styling ya no está. No, en el pelo, sí, el pelo era una chimba. Pero ahora que no tiene el pelo naranja podría estar en la ropa. Sí, total. Como evolucionar a otro lado. Bueno, nada, gente, no olviden suscribirse aquí en Animal Segundo Print, ahí ya, para que se suscriban. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos en esta reacción. Los esperamos en la siguiente. Y esto fue todo por hoy en otro episodio de Animal Live. Adiós, muchachos. Adiós. Un bonito despedida. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao, gente. Parra. Yo soy la Samputona. La Samputona. La Samputona. ¡Uy, marica! Sí, era un gran concepto. La Samputona. Del concepto, ¿cuál es que se llama?